Cámara gringa debatirá posición de Petro sobre conflicto en Gaza por la silla vacía. Será el jueves 7 de marzo. Lo cita la representante republicana María Elvira Salazar en una subcomisión de relaciones exteriores en la Cámara gringa. Salazar, de origen latino, es una política cercana al uribismo y muy crítica al gobierno de izquierda del presidente Petro. El debate que citó es para hablar sobre los agentes del antisemitismo en Latinoamérica, como ella los llama. Se refiere básicamente a aquellos mandatarios del continente que tienen una postura crítica sobre Israel y apoyado a Palestina. El presidente colombiano, a diferencia de otros mandatarios de izquierda como Gabriel Boric de Chile y Andrés López Obrador de México, no rechazó el ataque terrorista del grupo extremista Hamas el 7 de octubre, que derivó en la escalada y ataque militar de Israel sobre Gaza. En la foto de invitación de Salazar está el presidente Gustavo Petro, junto a los presidentes Xiomara Castro de Honduras y Luis Arce de Bolivia. Los tres han condenado públicamente los ataques de Israel en la franja de Gaza, Palestina. ¿Por qué es clave? Estados Unidos es un socio estratégico de Colombia, especialmente por el papel que el presidente Gustavo Petro ha tomado en los diálogos entre los gringos y el régimen de Nicolás Maduro. El presidente Petro ha sido un aliado de Palestina y ha solicitado varias veces que Israel detenga el genocidio en Gaza. Incluso ya ordenó que Colombia suspenda la compra de armas a Israel tras la reciente ofensiva en la franja, que dejó 112 muertos.